hola chicas y chicos bienvenido al canal otro día más bueno hoy abro el vídeo aquí desde el sofá porque bueno como habréis visto en el título hoy os traigo un haul de ropitas de bebé para el peque y porque para más ya viene muy poco para mí vienen tres cuatro cositas y para el papi quizá también viene una cosita pero principalmente es todo de bebé de pues recién nacido y de y le he comprado algunas cosillas que había ido que fui viendo también así en rebaja de pues para tres seis nueve meses y eso y aprovechando las rebajillas que más o menos vi ayer traigo ropa de primar básicamente donde más traigo ropa de primar de lefty y de kiavi vale pues es lo que he leído haciendo ya de copio de armario al bebé así que nada os lo voy a enseñar porque pues son las cosas que tengo por aquí voy a empezar quizá por la más rota porque es donde tengo lo de lo de lo de pero son tres cositas si no lo tiro bueno de lefty le cogí este chandilla de la talla 3 a 6 meses este que trae su sudadera con su pantaloncillo de chanda súper mono muy bonito calentico a ver no es de los gordos gordos pero si es como de celpilla de esa por dentro pues de chandilla talla 23 o sea 23 no 3 6 meses 68 centímetros por 2 99 sea por 3 euros un conjuntillo pues ahora para cuando esté un pelín más grandecillo que ya le vendrá bien luego le cogí de la de la talla 6 a 9 meses que cuando se vaya acercando a la primavera del año que viene por le quedará estupenda está sudadera del demonio de tamaño que no me salía del demonio así es que estaba escuchando a veces se escuchaba robar del demonio de tamaño pues esto es sudadera de la talla 6 a 9 estoy espesota en la hora de la sienta de 37 299 también está contaba 999 así que mira si la han hecho rebaja así que esa por ahí y este conjuntito también de la talla 6 a 9 que era la talla más chica que encontré porque yo la quería haber cogido más chiquitilla pero no la encontré y pues el monillo este el petillo este del demonio también de tamaño que trae la camiseta más finilla y el peto pues el peto tiene ahí sus botoncillos para luego a la hora de cambiarle el pañal la espaldilla la trae así cruzada y pues camiseta con una camiseta normal de algodón igual y éste costaba a 599 599 la talla 6 a 9 meses y éste no puedo decir lo que costaba porque lo tiene quita así que no lo sé que la más chica hubiera sido la de 3 a 6 meses pero que no había había muchísimo pero este era el único que quedaba de la talla más pequeña pero digo bueno pues luego para la primávila del año que viene le pueden servir perfectamente y que más todo esto ya que veo guías de primar os voy a enseñar lo de kiavi que es lo que también tengo algo menos y ya está bueno de kiavi le cogí este pijamita de la talla de un mes por dos euros de nueve euros que costaba a dos súper bien éste es de los que se abrochan por ahí por el culete no me hace muchas gracias a estos pijamas pero bueno ya está no pasa nada porque tenga alguno que otro no por nada sino porque es un poco engorroso el logo así tan chiquitines tan técnico que están está pegándole esos menes para abrochárselo por atrás pero bueno no pasa nada ya está un pijama normalito de la talla de un mes pues porque hay que tener mucho acopio de de ropa sobre todas estas chiquitinas que se manchan yo que sé un montón de veces al día luego le cogí también en kiavi estos pantaloncillos de chanda que mira que chiquitina de la talla tres meses de la talla tres meses por cuatro euros y medio esto no tenían rebaja ninguna pero eso quería tener la chandilla porque digo para luego así la sudadería sobre todo ahora os la enseñaré que le he cogido así su alta de de primar pues para que tenga pantaloncillos y ya lo de guiabias todo ya de pues para el primer mesecillo de vida esta es de la talla un mes vale costó 12 euros y a este con un tipo de aquí tan bonito de como de sudaderilla así con su bolsillo aquí mira qué gracioso y su pantaloncillo igual es como un blanco roto crudo así y la tela como si fuera de la rayilla esta no sé muy como me gustó y digo mira un conjuntillo así más arregladillo para cuando tengamos que ir no sé aunque sea a ir a la pediatra pero bueno para que tenga algo más bonito para llevarlo más arregladillo de la talla un mes que la verdad lo veo súper grande pero es que claro no yo no he querido cogerle esta vez no le he comprado nada de la talla cero meses porque la malla tenía poco la verdad de la talla cero meses pero luego que crecen tan rápido en cuestión de dos semanas ya no le queda bien y no sirve para mucho más entonces digo mira le cojo de un mes y si le queda una mejilla grande pues ya está en dos o tres semanas lo relleno y os siguiera del toque va haciendo el payaso pues mando a alguien que me compre y ya está tampoco es plan pero no he querido cogerle muchas cosas porque luego no se ha aprovechado nada entonces éste le he cogido de la forma de este que no había más pequeño este era la talla más chica de hume un conjuntillo para llevarlo más más mono luego le he cogido un par de dos gorritos que la verdad cuando mayo lo utilizamos mucho los gorritos este en blanco con con una ovejita y este en gris vale que tiene ahí el texto ese y este es de la talla un mes por cuatro euros también le he cogido los gorritos ya os digo con la malla lo utilicé mucho primero porque nació en invierno hacía mucho frío segundo porque no tenía nada de pelo está muy pelona bueno el pelo le está empezando a salir ahora pero bueno que no tenía nada de pelo entonces usamos bastante los gorritos y a más ya se los compré un pack que había en primar cuando pues antes de que naciera que traía las manoplas pero la mano plan luego no la usé porque cuando nació se las puse porque como nacen con esas uñas tan finas 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 pues en las primeras horas que estábamos en digamos en recuperación estaba nomás arañándose entonces se las pusimos y cuando vino la matrona que nos atendió en el parto pero dijo manoplas fuera que tienen que desarrollar ellos el tacto fuera entonces pues no se las puse y pues están muertas de risas nuevecitas y el otro día cuando estuve allí digo para que le voy a coger el pack de de manoplas y gorros y luego la manoplas no se las voy a poner y vi este en kiavi que eran sólo los gorritos que también había otros con manoplas pero vi los gorritos nada más y digo pues perfecto porque lo que quiero los barritos por sí porque como no sé cómo de pelón me van a hacer pues pues luego le cogí dos packs de de bodys mira los body estos de recién recién que estos son los que os digo que son los más cómodos los que se abrochan por delante este trae tres así en tonos marrones y este último en gris como con estrellillas chiquitinas de la talla un mes por diez euros este y este en tonos grises que trae ese de conajito otro de gris rayas blancas y el blanco liso igual este la talla un mes por diez euros que la más chiquitilla en la talla cero meses pero yo digo que no le he querido coger nada entonces de body pues esto estos seis y ya está y ya en kiavi nada más en kiavi fue eso fueron 42 euros y medio esas cosillas que os voy a enseñar bueno el estilo he dicho el total a las tres cosas de antes pero fueron 9.97 y por aquí me salen unas tijeras porque ángel fue de mientras se entretuvo con la niña en el héroe y merlín y él tenía unas tijeras de esta de electricista pero se le rompieron y la volvió a coger para ponerla bueno eso por ahí y ahora ya sí me meto con los de primar que es lo que más tengo estas cosillas que os voy a enseñar primero eran cosas que estaban como en una estantería como de prendas sueltas que valían a un euro cada prenda valían un euro pues son cosillas que a lo mejor se le habían quedado se habrán quedado de paz pues si la gente no ha separado o algo pues se quedan sueltas y luego las ponen para un euro la prenda mira le cogí lo voy a enseñar todos del tiro le cogí este body de manga corta para el verano que viene este este del infantito este gría topito y el blanco con las machillas azules todas estas son de la talla seis meses seis nueve meses son todos iguales son todos de la misma talla 9 12 meses para 80 centímetros y los vi perfectos para el verano que viene 4 body de todas formas mira no les pongo tampoco por lo menos más ya no le ponía mucho body entonces pues digo mira un euro un body luego cuando me hagan falta de verdad no los voy a encontrar ese precio esta camiseta también que me gustó mucho son como los patitas de maga corta pues a un euro igual todo esto es para el verano que viene esto sí es verdad que será para dentro de dos o tres veranos pero bueno por un euro que decir mi hermana no merece la pena ni dejarlo allí los pantaloncillos de estos cortos de pues pantalones cortos pero que son de dos o tres años me parece que era era talla grande pero digo en el total no lo sé no no encuentro con la talla 24 36 meses perfectamente le valdrían a malla ahora así que mira si van a durar y esta sudaderita que está así le puedes éstas y es para ahora para este invierno vaya con el tema grandecilla 3 a 6 meses 68 centímetros pues esto por un mes a bueno y esto también por un euro este body que éste de los que se abrochan por delante es de la talla más grandecilla pero bueno no es de beber recién nacido este pone que es de 6 a 9 meses eso lo vi finico y digo esto luego un chandilla o algo pues le puede venir bien así que pues esas prendas son todos y ya lo demás pues si son si son es el ticket que ahora os diré la dolorosa bueno luego a malla le cogí esto que están solo si no recuerda más le cogí este pantaloncillo de estando son de estos llaves list de pues como de películas de este calentico para este invierno para el cole talla 24 a 36 meses los vi me gustaron y creo que era 5 90 o algo así lo que costaban y se los coge que a ella no le van a venir nada más los pantalones estando ahora para el cole y bueno y para el peque sigo le cogí estos pijamas de la talla de recién nacido la new world vale estas que son 50 centímetros y los pas vienen detrás este que está así sin nada porque era el único que encontré el país que trae el pijama a ver si me aclaro el amarillo el celestillo como con barquitos y el naranjita este como con cangrejillo pues esos tres para recién nacido porque no sé si acordáis que dije que no tenía de recién nacido sólo tenía un pijama que podía aprovechar de amaya entonces pues le tenía que comprar más hay otro pero saldrá en la otra bolsa luego le cogí esta sudadera también de animalito así como de la selva la talla 0 a 3 meses por 2 80 eso que por ejemplo combinado con este sandilla con este pantaloncillo pues le queda muy bien y tiene ya hay un conjuntillo lo que lo que decía yo antes y eso por ahí luego le cogí esto que se supone que eran pijamas pero que yo no lo he cogido como pijama vale no lo sé luego igual se los pongo como pijamas pero yo los vi manos como para hacerle conjuntillo de sanda eran estos packs que es que de verdad esto es un engorro esto yo ya no lo voy a devolver mirar con estos diarios me voy a traer porque es que si no no puedo ni enseñar perdona este pantaloncillo con esta camiseta que viene por aquí así se supone que son pijamas pero que no sepa lo que se lo voy a usar si para pijamas y como para aunque sea llevarlo en el carro montado a modo chamba porque la talla 3 a 6 meses no es muy gordita son 68 centímetros y esto cuando tenga que salir a hacer cuatro mandados en el carro o metemelo yo mismamente en la mochila a colgarme lo pues le sirve perfectamente este y este como en blanco con un caracolito y su pantalón compañero por 10 euros los dos así que es súper bien luego sigo por aquí esta sudadera también de la talla 0 a 3 meses del mickey que la verdad es de lo poco que viene poco o casi nada más vendrá del mickey porque está todo es súper súper caro todo lo que sea de licencia no se puede ni mirar primar ha pegado un subido de precios que no podéis ni imaginar porque yo lo he notado mucho de cuando fui a comprar las primeras cosillas maya ahora este mucho mucho se nota pues eso la sudaderilla esta que estaba esta es la 0 a 3 pone que valía 7 euros pero la tenían con descuento a pues la última unidad de a 450 y era la única que quedaba tenía los pantalones compañeros también pero de esta talla no quedaba pantalones compañero entonces digo bueno me la llevo suelta y esta pues igual sirve con el pantaloncillo de de kiavi pues le va perfectamente compañero esta camiseta igual de la talla 0 a 3 meses en color como verdecillo verde menta este que se lleva ahora igual por tres euros que costaba y lo mismo este con mi pantalón de chanda porque debajo llevan bodys siempre y ya tengo otro conjunto y es que es así con un solo pantalón le he hecho varios conjuntos luego le cogí un paquetico de gasa que las gasas están a 5 euros ya en primar este pues son gasas normales de dibujitos grises y no le cogí a más gasas porque tengo otro que le compré recién quedaba embarazada que bajé a ganar compré un paquete de tres gasas blancas y otro que tengo de tres gasas en tonos también blanco y grises de amaya sin estrenar así que con esas gasas tiene ya tengo ya de sobra vaya gasa luego estos pantalones chinos que no me digáis que no son bonitos a ver si puedo no voy a poder abrirlo para que le veáis la cinturilla mirad por favor que pantalones más bonitos así tipo un vaquero tipo chino súper bonito de la talla 0 a 3 meses y estos tenían un precio de 3 euros creo recordar no tienen precio y cuando me lo eché en el cesto y digo bueno cuando llegue a la caja pregunto a ver lo que cuesta porque yo pensaba que costaban 7 8 euros pero diga mira unos pantalones y así más arregladillo para luego aunque sea las navidades o algo y pues por 3 euros lo que no traigo es nada así de en plan saquitillo de parte de arriba pero bueno ya todavía tengo yo tiempo mientras que nace y todo hay tiempo de sobra luego le traje estos pantaloncillos también mirad que mono de chandas todo súper cómodo todo elástico de la talla 0 a 3 meses y estos costaban 4 euros 4 euros y ya os digo pues mira esto le sirven con esta camiseta con la del mici no pega pero con esta por ejemplo si que pega con esta sudadera pues hacer luego ya conjunto esto es mío y el de papá quiero sacar primero el bebé que ya queda muy poco un paquete de 5 baberos vale de estos de que son solamente como algodón no es no solamente no sé de la composición total de la que es pero bueno de esos para absorber la babilla porque luego va vean mucho y pues para ponérselo para que no esté el angélico manchado todo el día pues un paquete de 5 baberos así en tono son como verde gris beige ocre pues 5 baberos a 4 euros los vi muy bien de precio y luego esto es una cosa que es todos 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 los días y muchas veces porque es para la babilla para las bocanas y para todo y luego lo he cogido las bandanas estas de mici que muy caras pero bueno es que amaya también las tenía de la mini y se quedaron primorosa y digo anda aunque estén carilla un caprichillo para el peque también angélico no va a ser todo ya porque sea el segundo ya todo lo más barato y pues estas tres de del mici pues cada una tiene un estampado diferente y éstas salían a 7 euros muy caras pero bueno para ser tres pero ya está muy rico me gusta a mí todas esas cositas también y en primar le cogí un paquete de bodys de la talla 6-9 meses vale de manga larga blancos lisas porque era lo único que había no había ni de más estampado ni de más manera ni más grande ni más chico ni más tallas más pequeñas esta era la talla más pequeña que encontré el otro día en primar no sé si que estaban agotados y qué pasa así que digo bueno se lo traigo porque para la primavera le vienen bien y para terminar esto es lo último que le compré el paquete de pijama este es de la talla 0 a 3 meses a ver le quito el cartón madre mía no sabéis la que me queda a mí ahora de quitar aquí etiquetas y papeles y de esto me queda a mí aquí un rato porque aunque no lo voy a lavar todavía pero la etiqueta se la debo ya cortada para el día que tenga que ponerme a lavar sea más ligero ya se han separado todas tres pijamas lo mismo da uno de arco iris uno gris liso y el de este de como nubecilla y agua por 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 no puedo decir el precio porque este no tiene la etiqueta pero valen igual que este que os lo digo ahora mismo 11 euros claro que no tiene etiqueta si se la he quitado 11 euros 11 euros los tres pijamillas y este que es como de policía bueno policía coches de sirena y cosas de esas si de policía y cosas de esas mirad los ponen tan 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 para que no lo roben porque luego les pasa lo que les pasa que no hay manera este es de la talla lo que os decía que le había cogido dos paquetes de la talla recién nacido la new world esta es la más pequeña de primar 50 centímetros y viene este viene este de policía viene este de también lo mismo del mismo dibujito como de ambulancia nada más que en amarillo y blanco y este también en gris liso es el mismo que el otro paquete pero bueno pero otra talla más chiquitilla así que ya veis el montón de ropa que le he cogido al chiquitín y y tiene ya ropa para un tiempo y ya no le quise coger más nada porque digo mira ya tiene ropa suficiente luego me regalarán ropa aunque yo prefiero que me regalen pañales o cheques para luego cuando estén más grandes pero bueno y luego ya paso a enseñaros para terminar ya el vídeo porque se va a hacer el terno madre mía lo mío me cogí esta camiseta de manga corta en color marroncillo con eso del simbólico de new york la talla m las tres que me cogí o la talla m talla m 350 esta negra que pone bi-positive igual talla m 350 y esta me encantó este estampado la verdad me gustó muchísimo y lo mismo 350 la talla m que es la talla que me viene bien ahora mismo y luego de cara al invierno pensando en el invierno me cogí esta sudadera que me encantó pero es preciosa pues de mini mici de las calentitas calentitas que mira gustosa gustosa está más cara obviamente pero bueno cogí la talla eh que talla es si era la xs a 11 euros me cogí la xs porque es que mira es que ancha ancha mi hermana quizás se cogió otra de de no el mismo la misma no mi hermano se cogió otra y ella se cogió las dos xs que en verdad a mí las dos xs no te creas que no me llenaba el ojo para mí pero digo no porque luego me quedo recién dalo la barriga por desgracia no se queda toda en el hospital te traes para tu casa barriga y digo no me cojo esta manchita además a mí me gusta la sudadera anchita y eso y yo ya no me cogí más nada y luego para ángeles fui a ver si había camisetas de manga corta y no encontré pero vi esta sudadera tan mona en gris y con la dibujilla eso blanco y verde con gorro que no sé ni se la ha probado siquiera y esta estaba pues a 7 euros de 14 a 7 le cogí la talla m que yo creo que le vale que porque ahora está más delgado pero que ni se la ha probado pero que sí yo creo que sí le vale y ya está bueno ya está y luego pues como siempre me trae un paquete esta vez no me traigo dos me trae un paquetillo de los de los discos de desmaquillante a 75 y en la caja cogí un paquetito de estos de chicle de los babules estos que estos son de los de la marca chupa chup que es de verdad saben como los antiguos antiguos y estos pues no sé lo que costaban dos euros quizás o así y la dolorosa si supierais lo que tengo aquí encima la dolorosa 124 con 35 mucho pero bueno es que traigo mucha ropa mucha ropa quería mirar a ver lo que valía eso pero no lo encuentro no sé no lo encuentro con la cena de marca euro y migra los chicles así que mirad como estoy esto es lo que no veis eso es lo que no veis yo voy poniendo y a mí solo me veis y parece que está todo muy bien pero no está todo muy bien así que nada chicas que con esto voy a pedir ya aquí el vídeo porque ya van 26 minutos de vídeo nada más enseñaron la ropa de ayer así que ya está bueno que espero que os haya gustado el vídeo que si es así me dejéis un dedito arriba que os suscribáis y al canal que es gratuito y nada que nos vemos en el próximo vídeo que yo voy a ver si me pongo ahora mano a la obra un besito y adiós un besito y adiós un besito y adiós